Bendiciones para todos, Dios les bendiga, un placer saludarles desde la ciudad de Toronto les damos la cordial bienvenida a nuestro servicio de esta semana Estamos con ustedes, Felipe, Dios te bendiga, y el Pastor Rubénario Villanueva, ¿cómo te va? Bueno, contentos de poder estar en semana porque nos hace falta el servicio de semana para recibir la palabra que nos fortalezca Damos un saludo a todos los que van llegando ya a nuestro servicio de esta tarde A ver si saludamos rápidamente, Olga Santa Cruz, Dios te bendiga, Beatriz Lazo, bendiciones, buenos días, o buenas tardes mejor ya por aquí para Olga Lucía Zapata desde Medellín que nos sigue también, buenos días para Elaine, y hablando de Elaine, le damos el feliz cumpleaños a Raimes Bendiciones Raimes, está cumpliendo 45 o algo así 44, ok, perdón por haberme excedido un poquito, te amamos mucho Raimes, es una bendición, Raimes es nuestro director de alabanza le damos gracias a Dios por tu vida, por tu trabajo, tu familia es un gran ejemplo y tu labor de tantos años a nuestro lado dice mucho de ti, te amo hijo y bendigo tu vida en este cumpleaños tenemos también a Raimes, ahí está Raimes dándonos la bendición por supuesto Marquito Santa Cruz, Dios te bendiga Buenas tardes para Giovanni García también y toda la gente de Misisaga, con él los saludamos Georgina Chalón, Dios te bendiga hija, bendiciones para ti que debes estar en Perú me imagino Brenda Berenice, Marás, Dios te bendiga Adrianita Arias, Dios te bendiga, buenas tardes también para Angie que los está saludando a todos, los está bendiciendo Amadeo Molina, ahí lo están saludando con el Uchi Uchi, Dios te bendiga Pastora Rosa Mendoza, Dios te bendiga hijita, para ti toda la iglesia en Cincinnati Bienvenidos todos, les dice Angie a todos, todos son bienvenidos Berta Villamil, Dios te bendiga, Susanita Aguilar, Dios te bendiga Diego García, Dios te bendiga, Brenda Berenice, Dios te bendiga Mariluz Montoya y Margaret Pérez Díaz, Dios te bendiga Vanesita Bravo, Dios te bendiga Vanessa, una de nuestras cantoras, Dios te bendiga Anthony Mina, bendiciones para ti también Eme Rodríguez, Dios te bendiga Diana Melina y toda la familia, Capitán del Francisco Quiroga Isela Villanueva, Dios te bendiga Bendiciones para todos Andrés Reyes también, Dios te bendiga Telma Díaz, Dios te bendiga Manuel Ramírez, Dios te bendiga María Aguilar, Yarina Wilson Buenas tardes también para Peter Pedro, está bueno el nombre Peter Pedro, ahí queda el nombre vinculado con los dos idiomas Kelita, para ti y para toda la familia Les amamos, les bendecimos Silvia Medina, Dios te bendiga Marisa Sandra Díaz, Marisa Dios te bendiga Te amamos, bendigo tu familia José Manuel, Dios te bendiga Y María Diana, siguen también la transmisión Berta Villamil, Dios te bendiga José Manuel, los amamos, nos dice José Manuel Nosotros también te amamos, José Manuel Miriam Violeta, Dios te bendiga Bueno, todo va llegando ahí, está bueno el chat Pero están uno tras otro, enviándonos allí el saludo Omer, Dios te bendiga Omer, Omer y Chic, dice allí, Dios te bendiga Bendiciones para Susanita Aguilar Para Jennifer Victoria, que estos días te saludé y te cambié el apellido Te amo Jennifer, para ti, para toda tu familia Que Dios les bendiga, les amamos mucho Carmelita Sánchez, también nuestro saludo para ti hermanita Ovidio Peña Hoy para Alexander y toda la familia Andrés Reyes, Dios te bendiga Bueno, todos son bienvenidos para nuestro servicio de esta semana You are all welcome to our service, our mid-week service for this week Oh, Julia, también nos saluda Hi, Julia, God bless you Dios te bendiga, Julia Salúdame, la tuve de inglés con mucha más profundidad, por favor It is a pleasure to have you, Jules, here Which is one of the people that attends our church That is only English speaking It's one of the reasons why we do this translating So, God bless you, we love you and we miss you And for all the people speaking English, God bless you Vanessa también nos salió en inglés I meet you all, can't wait to hack everyone Está deseosa de abrazarnos También nosotros de abrazarte hijita, por supuesto Nos hacemos mucha falta porque somos una iglesia de mucho amor y de mucho afecto We're a church of a lot of love and a lot of affection Bueno, Carmen Sánchez, Francis Santa Todos son bienvenidos para nuestro tiempo de edificación de esta tarde En familia con el Pastor Rubén Darío Quija Quiero recordarles que el próximo domingo Tendremos nuestro servicio a las 11 de la mañana Por esta vía, por Facebook, por YouTube también Y también tendremos algo especial El domingo habrá Santa Cena Así que te pido que prepares todo lo de la Santa Cena en casa Para que la tomes con tu familia And also, we're going to have something very special that Sunday Because we're going to have a holy communion So I'm going to ask you to have everything ready for that Sunday To have the whole communion set ready for that Sunday Sí, tienes ahí tu pancito o tu juguito Y estás esperando para que todos juntos lo tomemos en familia el próximo domingo en nuestro servicio That's right, have your bread, your juice, have everything ready there for that Sunday Where we all take part of this communion as a church Ok, los jóvenes en juego están teniendo los sábados una actividad especial That's right Este sábado a las 7 de la noche That's right Asking her a lot of questions in regards to relationships I feel like many of us as young men and women We should have an interest, you know, in finding the right person The person that is in the will of God for our lives So we're going to be talking about all of these things All the things that pertain to this So join us and it's going to be an incredible blessing If you want that I translate for you Please, be merciful with me Ok, I gotta go a little slower No, los jóvenes tendrán su servicio por Instagram a las 7 de la noche del próximo sábado Está invitada la pastora Rebeca Bertucci Muy gentilmente nos va a acompañar durante esa hora Con un tema que tiene que ver con los afectos, ¿no? Amor o emoción Emociones o amor Hablándole a los jóvenes, a los que aún no se ha casado A los que ya están casados Cómo ella con su experiencia pastoral puede ayudarnos Así que la pastora Rebeca estará con nosotros en vivo Compartiendo con todos Eso es sábado 7 de la noche Así que les pido que se mantengan conectados Ahí estamos tratando de edificar Y de traer otros predicadores con los jóvenes Para que nos ayuden siempre a crecer Y a mantenernos en todo este trabajo Un saludo para José Manuel Y para nuestros coordinadores de los jóvenes en fuego Antes de entrar con la palabra de hoy ¿Qué tal si hacemos una oración por todos los necesitados? Así que yo creo que tú debes tener por ahí alguna musiquita de fondo Que nos ayude Y vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a entrar a la presencia de Dios Ahí donde estás en casa Trata de quitar toda distracción Y deja que la presencia de Dios venga sobre tu vida Just let the presence of God Before we go right into the word We're going to have a time of prayer So we invite you to just simply Allow God to move with you at your house In this time Oh gracias Espíritu Santo Comienza a adorarle Begin to worship Comienza a adorarle Este es el tiempo para orar por tus necesidades Y mientras tú me escribes tus necesidades Yo voy a orar por cada uno de ustedes De una forma colectiva Padre gracias This is the time for us to pray for your needs And while we're praying You can write in the comments Or wherever you're writing The needs that you have So that the pastor can then pray for them Oh Padre Gracias te damos por abrir Los cielos para escuchar la oración de tu pueblo Father thank you Because we know that you opened the heavens To hear your people's cry En esta tarde venimos delante de ti Señor Father in this afternoon we come before you Necesitados de tu amor como cada día Needing of your love Needing your love as we need it every day Pedimos que la presencia del Espíritu Santo descienda Oh Holy Spirit come to this prayer Espíritu Santo ven a esta oración Oh Shirabababababa We need you Holy Spirit Necesitamos Espíritu Oh we need you love Necesitamos tu amor We need you presence Necesitamos tu presencia You need a special anointing from this day Necesitamos una unción especial para este día Abre los cielos Padre para que esta oración tenga respuestas Mira las necesidades de tu pueblo Levanta tus manos, adora al Señor Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Levanta tu mano, yo voy a orar por ti Padre levanto mi oración por cada uno de mis hermanos Declaro bendición sobre cada uno de los que están con nosotros hoy Oh Padre Celestial pongo cada necesidad de cada uno de mis hermanos delante de tu altar Padre oro por el hogar de Adrianita Arias Declaro bendición y paz sobre cada uno de ellos Pongo delante de ti todos los temores que puedan estar viviendo tus hijos Oh Padre no podemos detener con nuestras propias fuerzas lo que le pasa al mundo Pero si podemos demandar de ti protección, cuidado y paz Estoy llorando Padre para que este tiempo de cuarentena despierte nuestro espíritu a la grandeza Que en este tiempo te busquemos más que nunca Y seamos edificados a través de la relación íntima contigo Pongo cada persona y cada familia ante tu altar Oro por la salud de todos los que estén enfermos Reclamando lo que dice la palabra Que por la llaga de Cristo hemos sido nosotros curados Oh Padre yo creo en el Dios que hace milagros Creo en el Dios de los imposibles Creo en el Dios que hizo todo por lo tanto tiene la autoridad y el poder para desafiar aún la naturaleza Creo que la fe es el poder más grande que tú le has dado al hombre Padre Y en ese grano de mostaza que tú nos das Padre desafiamos montañas Con la seguridad de que al que cree todo le es posible Oh Padre oro por la protección de David Yepes y de toda la familia Oh Padre por el Señor Webb que se encuentra delicado de salud Oramos por su sanidad Oramos por Rebeca y toda su familia especialmente por el hijo Jaden Oramos Padre por todas las familias representadas en este clamor Por la salud de Luis pide María Fernanda Lazo Oh Padre estoy orando por la estabilidad espiritual de cada familia Para que el desgaste de esta cuarentena no nos robe la paz Sostén nuestra familia bajo el gozo de la salvación Espíritu noble nos sustente Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento Reine en cada uno de nosotros Para que reinando en nuestros corazones haya paz en nuestra casa Oh por la salud de Cristina Benavides Desatamos salud y bendición en el nombre de Jesús Por la salud y por la recuperación de Diego y Sasa Padre Y con ellos por todos los que están pasando por algún quebranto Aprovechamos la unidad que tenemos en el Espíritu en esta tarde Para orar por todas las personas que están con este virus Oramos por un milagro de sanidad Oramos por los que han perdido seres queridos Dios trae de alguna forma esperanza y consuelo en medio de la aflicción Oramos por protección por todos los que tienen que ir a las calles en sus labores Oramos por los profesionales de la salud y toda la gente que trabaja con ellos Para que los guardes en medio de esta exposición que tienen al virus Y oramos también Padre Celestial Por nuestras autoridades para que las decisiones que tomen Sean justas y efectivas para la necesidad de cada persona Oramos por los más necesitados Empezando por la iglesia para que ella reaccione en amor a los pobres Padre que no construyamos imperios religiosos Sino que seamos un canal de bendición para los más necesitados Te pido por los poderosos y adinerados Para que de toda la fortuna que tienen Ayuden a los pobres Padre Declaro tu gracia sobre todos los que sufren y padecen Padre Celestial Pongo delante de ti cada persona que está en esta reunión con nosotros Levanta tus manitos en adoración Levanta tus manos en adoración Y vamos a poner una canción que tenemos preparadita allí Vamos a adorar al Señor un momentico allí en la presencia Deja que Dios te hable y te bendiga Gracias Padre Oh gracias Espíritu de Dios Oh Holy Spirit we need your presence Oh we need your presence Lord Adora tu Dios allí donde estás Para que haya adoración se necesita un adorador Porque Dios ya está esperando a los adoradores que le adoren en espíritu y verdad Oh adorador al Señor que mientras lo adora Él se mueve a tu favor Ahí en su presencia Él está actuando con tu vida No permitas que esta cuarentena te robe la relación íntima con Dios Permanece ahí en la presencia y deja que Él tome tu vida y te transforme hoy Ahí en tu casa el Espíritu Santo está tocando tu familia Ahí en tu casa el Espíritu Santo está tocando tu familia Oh gracias Espíritu Santo Gracias Padre Cada casa se ha impregnado con tu presencia Que tu presencia descienda sobre cada vida Que tu presencia descienda sobre cada vida Y quiero llevar tu presencia Jehová Gracias Padre Yo quiero estar, estar, estar ¿Dónde tú estás? Que quiero llevar tu presencia Jehová Que quiero estar, estar, estar Dónde tú estás Dile al Señor de tu necesidad de estar cerca de Él De tu necesidad de estar cerca de Él De tu necesidad de estar cerca de Su presencia Allí en Su presencia será restablecido Fortalecido en tu ser más profundo Su presencia te toca y te dinamiza Oh gracias Padre Es tu presencia Es tu presencia la que llena Es tu presencia la que llena Creo que estamos listos para continuar Así que vamos a la palabra de hoy Con la seguridad de que Dios tiene algo especial para tu vida y para la mía Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 Escucha esto Solo en español o en español Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Dios quiere enseñarnos a mirar lo más productivo A poner nuestros ojos en lo que realmente es importante para los propósitos de Dios con nosotros Sabiendo que los propósitos de Dios no solo tendrán resultados para Él Sino que los propósitos de Dios con nosotros son la única garantía de realización en nuestro paso por la tierra Vivimos en un tiempo donde la iglesia busca las cosas de abajo Los cristianos han sido adiestrados para conseguir las cosas de abajo Nos dan seminarios y talleres para volvernos expertos en conseguir las cosas de abajo Y esto ha despertado en los creyentes El espíritu de codicia Un deseo desenfrenado por las cosas terrenales Es cierto, todos queremos y necesitamos cosas materiales Pero, ¿hasta qué punto la iglesia fue levantada por Jesús para adiestrar a la gente en las cosas de abajo? Desde los púlpitos se dan enseñanzas de reino Y aunque son enseñanzas de reino, el objetivo no son los objetivos del reino Se enseña el reino para que la gente obtenga con los principios del reino las añadiduras Quieren el reino de Dios pero no la justicia de Él Quieren el reino para alimentar la codicia y la ambición terrenal Casi que soportan el reino con tal de lograr las añadiduras que buscan Y esto ha hecho que el creyente y la iglesia terminen maniatada para lo espiritual Los hijos de Dios han sido adiestrados para conocer los secretos terrenales Les han dado los secretos para que sus manos sean llenas de lo terrenal De lo material De lo temporal Somos expertos en conseguir aquello que la polilla y el orinco rompen Quedamos abismados ante el conocimiento que se imparte desde algunos púlpitos Conocimiento enfocado con un énfasis en la prosperidad terrenal Secretos para subsistir en medio de nuestras ambiciones aquí en la tierra Secretos para vivir o sobrevivir a través de nuestras ambiciones en esta tierra Secretos para una prosperidad que no envuelve el carácter Secretos para una prosperidad que no envuelve el carácter Nos enseñan cómo ser prósperos mientras seguimos siendo igual de inmaduros Igual de irreverentes, igual de rebeldes a Dios Este es el espíritu que ve a Jesús y lo baja de la cruz No quieren un Cristo en la cruz, quieren un Cristo protagonista en las calles Un Cristo protagonista en lo terrenal Pero ese no es el espíritu de Jesús El espíritu de Jesús se doblega Muere y se entrega como única forma de dar gloria al Padre El espíritu de Jesús es capaz de renunciar a lo de abajo absolutamente Es capaz de entregar hasta su cuerpo en muerte Porque tiene un objetivo Alcanzar las cosas de arriba Y este mensaje que hace décadas era muy normal entre los cristianos Hoy que tomaron el Evangelio y le pusieron frac y lo llevaron a los grandes salones del mundo Perdimos el sentido de entregarlo todo en la tierra por alcanzarlo del cielo No es un concepto teológico Es el espíritu de la resurrección Y para que haya espíritu de resurrección primero debe haber espíritu de cruz Es entregar todo lo terrenal para alcanzar todo lo eterno La resurrección de Jesús nos sienta a nosotros en lugares celestiales con Cristo Pero de la misma forma que le sucedió a la esposa de Lot Ella salió de Sodoma y Gomorra pero su alma seguía allá Algo así le pasa a la iglesia La iglesia ha sido sacada de la tierra y sentada en lugares celestiales con Cristo Pero ella sigue mirando hacia la tierra para alcanzar las pequeñeces que dejó enterradas Si estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo no podemos estar mirando aquello que Dios nos quitó porque nos alejaba de nuestro propósito Muchas de nuestras derrotas y de nuestras depresiones Muchos de nuestros grandes fracasos y derrotas Son solo el dolor por haber perdido aquello que Dios nos quiere quitar Ponemos los ojos en lo de abajo Nos enamoramos de lo de abajo Sin recordar que Dios quiere que miremos arriba Y entonces cuando se desestabiliza lo que tenemos abajo Lo que tenemos abajo Entonces nuestra alma terrenal también se desestabiliza Y siente que está perdiendo todo lo que le da seguridad Al poner los ojos en las cosas de abajo y perderlas Nos sentimos derrotados La clave aquí no es cómo salir vencedores en esos momentos Lo que el Espíritu está buscando es algo más profundo Es que tú desprecies la aparente victoria que te dan las cosas de abajo Y encuentres un nuevo nivel de victoria y de gloria La gloria que da mirar las cosas de arriba Lo peor de esta situación tan terrenal y tan codiciosa de la iglesia Es que mientras ponemos nuestra mirada en las cosas de abajo Perdemos de vista las cosas de arriba Tenemos dos ojos pero una sola mirada A menos que usted tenga estrabismo Usted tiene que mirar a un mismo lugar Y si usted puede mirar dos lugares Están todos cerca el uno del otro Pero dos lugares que determinan el estilo de vida para ti Son opuestos El uno está arriba El otro está abajo Si tú pones los ojos abajo Te pierdes lo que pasa arriba Y si tú pones los ojos arriba Te tienes que olvidar de la Sodoma y Gomorra que te queda abajo Esas cosas que están arriba Son las verdaderamente determinantes para la felicidad Son las que realmente son importantes y vitales para tu realización Cuando tú logras mirar arriba No solo te miras llegando arriba Sino que con lo que ves arriba Encuentras propósitos para vivir aquí abajo Yo le pido al Espíritu que en esta tarde En esta noche Sea abierto nuestro entendimiento Y dejemos que el Espíritu Santo nos enfoque en las cosas de arriba Las cosas que verdaderamente son eternas Las cosas que le dan real importancia a lo que hacemos en la tierra Le repito el texto que leíamos al principio Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Ese es un mandato de Pablo para la iglesia Mirar las cosas de arriba Pero hay que saber cuáles son las cosas de arriba Cuáles son las cosas que están arriba Y que Dios quiere que miremos Que pongamos nuestra mirada hasta que la logremos encontrar Voy a darte siete cosas que están arriba Y que las necesitas para tu realización absoluta En tu vida eterna y en tu vida eternal La orden es poner los ojos en las cosas de arriba La primera cosa que tienes que divisar en la altura Es el altar Altar La palabra altar habla de un lugar alto El altar celestial El altar donde el Padre está esperando Adoradores que le adoren en espíritu y verdad Necesitamos ser adoradores Pero escúchame El adorador no puede mirar las cosas terrenales El adorador se hace adorador Cuando mira hacia el cielo Y ve a Dios en su majestad Hemos enseñado ya la diferencia entre alabar y adorar Alabar es reconocer lo que Dios hace La alabanza es dar una mirada a la tierra Y reconocer las obras de Dios Su poder Pero adoración es otra cosa Adoración es mirar hacia arriba Es mirarlo a Él Mirarlo en su gloria y majestad La alabanza es la expresión de un corazón agradecido La adoración es la expresión de un corazón enamorado Hay que poner la mirada en las cosas de arriba Hay que ver a Dios no en la pequeñez de nuestra condición humana No hay que convertir a Dios en un pequeño ídolo de nuestra religión Para encontrar a Dios hay que mirar arriba Verlo en el altar de su gloria Ver la majestad del Todopoderoso Y rendirnos ante Él Rendirnos ante su grandeza Y ante su majestad Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad No que le adoren en carne aunque la carne también sabe adorar Hoy cuando no tenemos los instrumentos y el culto para el rito evangélico Es donde el Padre descubre si tú eres o no eres un adorador Ser un adorador no tiene que ver nada con instrumentos musicales No tiene que ver nada con tener una bonita voz La adoración tiene que ver con un corazón que se enamora de Dios Alguna vez conociendo a un hombre muy importante en Colombia Me sorprendió porque el tema de conversación fue su esposa Y me habló de cómo esa mujer lo había ayudado a salir del tiempo más crítico de su vida Siendo una persona conocida de roce social Nadie sabía lo que había vivido este hombre en su soledad y angustia Y después de que él me habló de su esposa Sacó su billetera Y miró la foto Y me la mostró Esta mujer Me ayudó en el momento más crítico Y mientras él decía eso Sus ojos le brillaban Él cargaba en su billetera la foto de quien amaba No es de extrañar que un enamorado le diga a la persona que ama Te adoro Porque tiene los ojos puestos en esa persona Y cuando no la tiene al frente carga algo para recordarlo Lo mismo ocurre con Dios Un adorador está enamorado de Dios Y carga la foto de Dios en su interior Ama al Espíritu Santo porque él le revela a su amado Lo primero que hay que buscar arriba es el altar El altar para adorarlo El altar para reconocer quien es Dios Busquemos las cosas de arriba Hay gente que es muy buena adoradora en la tierra Hombre es que con una música a todo volumen Con un buen ritmo Bonitas voces Y un ambiente espiritual Que se crea con la forma humana Cualquiera siente a Dios Pero Dios es más que las emociones terrenales Hay que mirarlo en la altura Cerca de tus altares Oh Jehová de los ejércitos Lo primero que debes buscar En las alturas Es el altar donde adorar El altar donde sacrificarte para él El altar donde tú te dispones para que él haga contigo lo que él quiera Poner los ojos en las cosas de arriba La segunda cosa que está arriba Y que hay que mirarla con una mirada fija y persistente Es el modelo de santidad que solo viene como fruto del Espíritu Santo La santidad es una necesidad y una obligación para el creyente Sin santidad nadie verá al Señor ¿Pero cómo hacer para tener una santidad que es contraria a mi naturaleza? ¿Cómo tener una santidad que es contraria a mi naturaleza? ¿Pero qué podemos hacer para tener una santidad que es contraria a mi naturaleza? Tengo que mirar al Santo Solo mirándolo a Él Mi alma recibe las coordenadas para su santificación No es aprender los códigos de la ética y la moral religiosa No tomes No fumes No mientas No forniques Todo eso es cierto Es un mandato divino Y tú puedes esmerarte por cumplir esas leyes Tiene algún mérito Pero no es el mecanismo de Dios El mecanismo de Dios es mirar arriba Concentrarte en el Espíritu que te han dado Y no estorbarle al Espíritu Santo Para que Él genere el fruto de carácter de Cristo en nosotros ¿Por qué pecamos? ¿Por qué tenemos tendencia a ciertos pecados? ¿Por qué tenemos tendencia a ciertos pecados? Porque allí donde está ese pecado y esa debilidad Es donde hemos puesto nuestra mirada Todo lo que tú mires determina el curso de tu alma Por eso mirando tanta cosa terrenal Nos volvemos expertos en lo terrenal ¿Cómo comienza una persona que cae en adulterio o en fornicación? Mira a quien no debe de la forma como no debe mirarle Y después de mirarla persiste en mirarlo Así que podríamos darle un nombre Le pone los ojos en ese asunto que está en la tierra Que en este caso es una persona Y sus ojos Sus ojos despiertan en su interior Lo que la palabra llama la concupiscencia por ese pecado Esa es la razón por la que Dios mandó a Noé a hacer un arca Y fue enfático La puerta se cierra y nadie la abre Y solo tendrá una ventana Solo una posibilidad de mirar La ventana estará arriba Mirando hacia el cielo Porque si deja a Noé mirando a la tierra Se compadece de aquellos que Dios ha determinado juzgar Además las ventanas laterales Le permitirían a Noé conocer el estado de la inundación en la que estaba Y entonces su alma y su familia se hubieran llenado de miedo y de terror Pero no Solo una ventana hacia arriba Noé debería mirar arriba Y veía que agua caía Y se sentía protegido de esa agua que caía ¿Qué está pasando afuera? Yo no sé No sé cuán grave sea Pero yo y mi casa estamos guardados Y miramos al cielo Y cuando pasó el agua Por esa ventana Dios le anunció el tiempo de salir Pon tus ojos en las cosas de arriba Y le enseñarás a tu alma cómo conducirse Quieres que el Espíritu Santo genere fruto en ti Quita tus ojos de lo terrenal Y pon tus ojos en las cosas de arriba Y entonces de arriba El único lugar donde hacen santos Vendrá el poder para que tú seas santo Antes de ser un santo en tu alma Debes aprender a conducir a tus ojos hacia lo santo Para que tu alma medite en lo santo Y entonces tu boca hablará de lo santo Y cuando tengas que mirar abajo porque en esta tierra vives El lente recibido de lo alto te permitirá ver con el lente espiritual lo que hay aquí abajo De lo contrario el pecado te va a arrollar Y lo único que te queda es conseguir en la religión unos lentes que te hagan ver la realidad de tu pecado cubierto Aprenderás a demostrar lo que no eres Con una religión que te sigue poniendo los ojos en lo terrenal Pero si miras arriba Aquel que bajó del cielo es el único que te puede dar el carácter del cielo Poner la mirada en las cosas de arriba ¿Cuáles son las cosas de arriba? Lo tercero que encontramos arriba Es el poder sobrenatural de Dios Lo sobrenatural viene de arriba Por eso se llama sobrenatural Porque está por encima de lo natural Si en medio de un problema hay una dificultad Tú pones los ojos aquí abajo Y miras los problemas La dimensión del problema Los limitantes que tienes para enfrentar el problema Te vas a agobiar Y ese problema será un gigante que te destruye Pero si miras arriba Si pones tus ojos en las alturas Y entonces miras al Dios del cielo Verás a tu Dios tan grande como Él es Y aquel que ve la grandeza de Dios Jamás será intimidado por un problema terrenal Tal vez tú no puedas solucionar el problema que te aflige Pero si miras arriba De arriba viene el poder sobrenatural El mismo poder que hizo todo lo que hay aquí abajo Puede ser dado a aquel que mira al cielo Cuando tú te concentras en mirar a Dios En mirar su grandeza En mirar la dimensión de su poder Entonces con el lente de Dios Tus problemas quedan bajo un código celestial El código con el que Dios mira Para Dios Todas las cosas son posibles Y al que cree Al que cree Al que cree No en el problema que mira Al que cree lo que está viendo arriba Al que cree la dimensión del Dios que está arriba Todas las cosas le son posibles Mirar arriba te muestra las posibilidades Que Dios te da Y las posibilidades de Dios son ilimitadas Y las posibilidades de Dios son ilimitadas Dios dice ¿A quién me asemejáis? ¿Cómo hacemos para hallar un símil algo parecido a Dios? Es porque lo miramos a Él un ratico Y después miramos todo lo terrenal Y en vez de volver a mirar arriba Seguimos con nuestra mirada puesta en lo terrenal Y entonces comparamos lo terrenal con el Dios del cielo Y nuestros ojos ejercitados en ver lo terrenal Cometemos un grave pecado Comparamos la dimensión del problema Con la grandeza de mi Dios Y nos llenamos de temores Y vienen las dudas Y entonces Dios te mira desde el cielo Y te dice ¿A quién me asemejáis? No busques nada que se parezca a la dimensión de mi grandeza Mírame a mí Y cierra tus ojos a lo terrenal Yo puedo hacer lo que quiero sin necesidad de consultar a los hombres No existe para mí lo difícil Tampoco existe lo imposible Nuestra fe se resquebraja Se desarma Cuando dejamos de mirar arriba Y miramos abajo Esto me recuerda a Pedro Pedro estaba en la barca Y Jesús apareció caminando en el agua Pedro ven Y Pedro caminó hacia Jesús Pero dice la palabra Que en un momento Pedro cometió un grave error Él iba caminando Pero quitó los ojos del que viene de arriba Y miró las aguas Y la tormenta Y la tempestad Y entonces Se hundió No quiten los ojos de Cristo Mira arriba Tu solución viene de arriba Tu poder viene de arriba Cuando miras arriba El poder de arriba Está a tu disposición Ahora mismo En medio de tus temores Dios te dice No mires abajo Que es real lo que está abajo Y Dios dice Y es que yo no soy real Yo soy más real que el virus Soy más real que la condición del mundo Mírame a mí y viviréis Dice la palabra Si lo miras a Él Vendrán respuesta de Dios A tu problema y a tu adversidad Levanta tus manitos al Señor Allí donde estás No mires tu problema ahora No mires tu adversidad No mires la dificultad que estás atravesando Allí con los ojos del Espíritu Mira a tu Dios Al Dios que hizo los cielos y la tierra Oh gracias Padre Al Dios que abre mares Al Dios que de los imposibles Al Dios que llama las cosas que no son como si fueran Al Dios que enfatiza en derribar gigantes con pequeños Mira a tu Dios Mira a tu Dios Y recibe su poder Recibe el poder eterno de tu Dios Ese problema no es más grande que el Dios que está en el cielo Alza tus ojos a los montes De allí viene tu socorro Dale gracias a tu Dios Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale un fuerte aplauso Allí donde estás en tu casa Aplaude a tu Dios Aplaude a su grandeza En el más grande que tus problemas y tus limitantes Gracias Padre Oh gracias Padre Lo cuarto que encontramos arriba Pon los ojos arriba Pon los ojos arriba Porque desde arriba se derrama el amor y la misericordia Que Dios entrega a sus hijos Amor y misericordia que deben ser administradas Y ministradas en favor de un mundo que sufre y se condena Cuando tú permaneces mirando el cielo Viendo a Dios y las condiciones de su reino El cielo hará que el amor de Dios sea derramado en tu corazón Y ese amor que te inunda y ya fue derramado dice la Biblia Debe fluir hacia los demás en misericordia Porque hay cristianos tan implacables con los débiles Fuertes, duros con los débiles Porque hay cristianos especializados en juzgar a otros Es sencilla la ecuación Tienen los ojos puestos en la tierra En el pecado de otro Y por estar mirando la debilidad de otro Pierden de vista al Dios que los salvó Pero cuando tú lo ves a Él Su amor es derramado en tu corazón una y otra vez Y ese amor lo primero que hace es reconocer Cuán pequeño y débil tú eres Y ese amor te cubre en tu debilidad Y cuando ese amor te llega Y miras abajo Y ves la debilidad de los hombres Lo miras con misericordia Y no te es difícil entender lo que la Biblia dice Que hay que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos ¿Cómo puedo mirar a alguien superior a mí? Cuando yo me veo al lado de Dios Y en su grandeza me veo tan pequeño Tan amparado por su misericordia Que cualquier ser humano me parece mayor que yo Porque cuando veo a otro hombre El Espíritu me recuerda mi debilidad Y entonces mi amor fluye en misericordia Para ayudar a otros Para bendecir a otros Todo el que carece de amor es porque está mirando la tierra Jesús nos dice que hay que amar a tal punto Que debemos amar a los enemigos ¿Por qué no puedo amar a mis enemigos? ¿Por qué no puedo amar a mis enemigos? Porque los estoy mirando Porque estoy poniendo mis ojos en ellos ¿Cómo hago para amar a mi enemigo? Pongo los ojos arriba Migo al Dios que tiene propósitos eternos Y entonces varias revelaciones vienen a mí La primera revelación es que ese hombre que veo tan malo No es tan diferente a mí Que esa maldad se parece a la mía Y lo segundo que veo Es que esa persona que oye a mi enemigo Es pasajero en lo terrenal Yo tengo un amigo que es eterno Se llama Jesús de Nazaret Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo Y ese amigo Cuando yo le echo a él lo que el enemigo me ha hecho a mí Mi amigo llamado Jesús me ha perdonado Y entonces cuando el enemigo me ataca Esa persona que me hace daño Jesús me mira con ternura Y me dice Ve y haz con él lo que yo he hecho contigo Y entonces serás hijo de mi padre Como yo también soy hijo de él ¿Cómo aprender a perdonar? Mirando arriba Mira arriba Y será fácil perdonar Allá te recordarán todo lo que te han perdonado Y te asegurarán que habrá siempre perdón para ti Porque tu protagonismo de hoy ante tu enemigo Puede ser cambiado mañana En una derrota Donde tú necesitarás el perdón de Dios Así que mirando arriba Yo puedo mirar con más ecuanimidad abajo ¿Quieres el amor de Dios? Concéntrate arriba Cuando te concentras mirando arriba Te es fácil darle por amor a un pobre Tenderle la mano a un caído Dejar de criticar al que todos juzgan Lo que estás mirando arriba Estás mirando arriba Lo quinto Que hay que buscar arriba De arriba De arriba se desata La llenura constante del Espíritu Santo Esa llenura del Espíritu Santo Es la única fuente real de espiritualidad Es lo que viene del Espíritu Lo único que produce verdadera vida eterna Es lo que viene del Espíritu Lo único que realmente te puede avivar Es lo único que realmente te puede avivar Y en esta experiencia que estamos teniendo Dios confirma lo que yo estoy diciendo Es lindo estar en la iglesia reunidos Tener el trabajo de alabanza y adoración Que dispone nuestro corazón Para adorar más fácilmente Tener una voz profética Que te diga lo que Dios quiere decirte Pero escúchame Si esa alabanza y adoración Si ese predicador No está lleno del Espíritu Santo Tú no tendrás nada de Dios Nada de lo que hagas será espiritual Será religioso Hasta místico Pero no espiritual Lo espiritual baja del cielo Solo el Espíritu Santo Hace descender la verdadera vida de Cristo Solo el Espíritu Santo Hace descender la verdadera vida de Cristo ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo constantemente? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo constantemente? Alguien dirá Pastor, pero yo fui bautizado en el Espíritu Santo En la iglesia Aquí en la tierra Mirando lo terrenal Tú estabas mirando Tú estabas mirando El vaso terrenal Pero el vaso terrenal Lo que hizo fue bajar Y poner dentro de él Lo que bajó del cielo Pero yo no hablo solamente De la llenura del bautismo Hablo de la llenura constante Del Espíritu Santo Esa llenura que te mantiene 24-7 pegado a Dios ¿Cómo hacer para estar conectado Con Dios todo el tiempo? Hay que mirar a Dios todo el tiempo Hay que poner los ojos arriba Reclamarle al Espíritu Santo Su presencia Es lícito decirle ¿Dónde estás? Desciende con tu gloria Algunos dicen Pero si ya descendió en Pentecostés Algunos dicen Pero algunos viven Como si nunca hubiera descendido Es bíblico Hay una llenura constante En el libro de los hechos Los de Pentecostés Después fueron llenos otra vez ¿Conoces gente Que tiene una experiencia Espiritual poderosa? Pasa un tiempo Y después los ves Los ves fríos Y entonces le dice ¿A ti qué te pasó? Que ibas también Estoy en un desierto ¿Qué es un desierto? Es estar mirando Lo que no debes mirar Dejaste de mirar La tierra prometida Dejaste de mirar La promesa de Dios para ti Que es una llenura constante Del Espíritu Santo De arriba es que viene De arriba es que viene la llenura Necesitamos enfocarnos En la relación con el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos acompaña En nuestra vida terrenal No solo está con nosotros Sino en nosotros Pero ¿Qué está haciendo en nosotros? Si no lo miras Si no lo divisas Cada momento de tu vida Él será apenas un testigo De tu caminar Por el desierto De tu vida religiosa Yo veo predicadores Con tanto conocimiento Que yo digo Yo quiero ser Cuando yo sea grande Quiero ser como ellos Pero tan vacíos Sin espíritu Se saben todos los códigos De la ciencia religiosa Se saben toda la Biblia Pero no se nota Que conocen al autor Necesitan mirar a Dios cada día Tu llenura constante Del Espíritu Santo Es fruto de una mirada Puesta en Él Pastor, ¿Usted qué quiere? Que yo me mantenga Como un místico Mirando al cielo Por supuesto Por supuesto que no Yo lo que quiero Es que salgas Al patio de tu casa Y cuando veas Un pajarillo Mira al cielo Habla con el Espíritu Santo Habla de ese pájaro Que admiras Con el Espíritu Santo ¿Te parece bonito el día? Díselo al Espíritu Santo Ok Eso hará que cuando veas La tentación Puedes mirar al cielo Y hablar con el Espíritu Santo Lo que te mueve Esa tentación En tu interior Me gusta ese pecado Quisiera hablar mal De tal persona Estoy pensando En cómo mentirle Al patrón o al jefe Allí En esa mirada Hacia el cielo Cuando el pecado Te está sitiando Es donde eres lleno Del poder Para caminar En la virtud Del Espíritu Santo Tú no puedes esperar Llegar a un culto Para encontrarte Con el Espíritu Santo Tú tienes que vivir En la tierra Y ante cada situación Terrenal Mirar al cielo Preguntarle al Espíritu Santo ¿Qué opinas De esto o de aquello? ¿Qué crees que debo hacer En esto o en lo otro? Te confieso mi deseo De aquello Que a ti no te gusta Y en esa relación Íntima Entre dos seres celestiales El Espíritu de Dios Y tú que has nacido De nuevo por su Espíritu Entre dos seres espirituales Vendrán Las fuerzas Y las coordenadas Para vencer En la tierra Esa es la razón Por la que Jesús Cada mañana Oraba con el Padre Porque él necesitaba Saber Qué le decían Desde arriba Para vivir abajo Estamos hablando Hoy de poner Los ojos arriba Número seis Lo sexto Que hay que mirar En las alturas Es la actitud Que el cielo Tiene hacia nosotros Arriba En el cielo Están esperando La salvación De las almas perdidas En el cielo Hay todo un montaje De gloria Con un solo objetivo Salvar los pecadores Todo lo que Dios Ha hecho Al traer a Jesús Es para salvar Al hombre De la condenación Desde arriba Están clamando Para que la tierra Se arrepienta Y vuelvan a Dios Porque hay tanto Desamor De los creyentes A las almas perdidas Porque por duro que sea Esta realidad Te la tengo que decir Porque para ti Y para mí Es más importante La camisa Que queremos comprar Que un alma Que se puede salvar Porque estamos poniendo La mira en las cosas De abajo Y no en las cosas De arriba Cuando yo Me entregué al Señor En mi reencuentro Con Él Allí Estuve con Enrique Leal En la fundación Reconocer Conéctame Estuve con Enrique Leal En la fundación Reconocer Voy a contarle Una experiencia Yo estaba allá interno Y estaba empezando A desintoxicarme En el cuerpo Y en el alma Y una de mis hermanas Me llevó Una camisa Muy bonita De raya Recuerdo Muy linda Y un día Fui a ponerme La camisa Y no la encontré Uno de los muchachos Que estaba interno Se había ido A rumbear Y se llevó Mi camisa El muchacho Volvió De la rumba Al otro día Borracho Y perdido En la droga El hombre Vio el otro día Completamente Drunk And lost And lost In drugs Le dieron la entrada Porque Enrique Le dio permiso Para que fuera restaurado Y entró de nuevo Claro Yo estaba enojado Con él ¿Por qué te me llevaste La camisa? Claro Esa camisa Olía a los mil demonios Pero cuando vi la camisa Descubrí que la camisa Había sido quemada Con un cigarrillo Así que se había dañado Rompí en furia Le dije al hombre Cómo me quemaste La camisa La cogiste Sin permiso Y me la dañaste Cuando venga Don Enrique Le voy a decir Y cuando llegó Don Enrique Yo me fui a la oficina Bravo Y le dije Don Enrique Este hombre Me llevó la camisa Y me la quemó Y Enrique dijo Reunión Traigan toda la gente A la reunión Aquí en el comedor Ah, yo dije Ahora sí Me van a mí A resarcir Y a este Lo echan del todo Y cuando llegamos Al comedor Me sorprendió Lo que Enrique hizo Hice esta reunión Para presentar a Rubén Rubén está muy enojado Porque este hermano Le dañó una camisa Y se la quemó Con un cigarrillo Ayer Mientras pecaba Y sin ninguna misericordia Dijo Esto es lo que hace el pecado Este es un hombre Que tiene más dolor Por una camisa Que le regalaron Que por un alma Que Jesús quiere salvar Ya se imaginan Como quedé yo Pero aprendí la lección Era más importante Salvar a ese hombre Que una camisa Gracias a Dios Fui corregido Y me he dedicado A salvar al más Usted sabe cuántas camisas Tengo Tengo que regalar Camisas siempre Porque cada que Gano alma Dios dice A este hombre Hay que recordarle Que las camisas Son el resultado De poner los ojos En el cielo Cuando tú pones Los ojos en el cielo Entiendes el mandato Que Jesús te dio De predicar el evangelio Se despierte en ti El dolor por los perdidos Comienzas a sensibilizarte Con la misma sensibilidad Que Dios tiene Por los pecadores Es por eso Que necesitamos Mirar arriba Para que Dios Nos enseñe A amar A los que Dios Ama Que los que Dios Ama No siempre Son los que tú amas Porque los discípulos Los apóstoles No amaban A Saulo de Tarso Los apóstoles No amaban A Saulo Y Dios lo amaba Y Dios los salvó Y Dios los salvó Y Dios tuvo que mandar A un hombre Que nadie conoce Y nadie vuelve a ver En la Biblia Un tal Ananías Y cuando Dios Los salvó Los discípulos No quisieron Recibir a Pablo Y se fue Catorce años A Arabia Y él mismo dice Los discípulos Que eran de reputación No me quisieron Y no me enseñaron Nada nuevo Pero había un hombre Un hombre Que dijo Este hombre Que está en Arabia Puede ser importante Era Bernabé Pastor de Antioquía Se fue a buscarlo Y se lo llevó A Antioquía Y después lo llevó A Jerusalén Y lo presentó Ante los discípulos Y ellos No creían En Saulo de Tarso Catorce años Después todavía No lo amaban Es por eso Que Pablo dice Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad De Dios Y no de hombres Pero cuando tú Miras al cielo Tú no ves Al hombre En su pecado Y en su maldad Tú no ves Al hombre Como un enemigo Tuyo O de Dios Tú puedes verlo Como Dios Vio a Saulo Instrumento útil Me es este Cuando tú Miras al cielo Dios te revela El instrumento Que puede ser El pecador Que está frente a ti Y ten cuidado Muchos me vieron A mí Y pensaron Que yo no iba A servir Para esto La mamá De un amigo Mío Cuando me vio Como predicador Dijo Yo no puedo Creer Que este hombre Sea un cristiano Y un predicador Tenía razón Ella me vio Crecer Y me vio Consumir Drogas En las calles Pero instrumento útil Era para Dios El drogadicto De aquella época Así que con esa experiencia Miramos al cielo Y entonces Todos los hombres Que nos rodean Por duros que parezcan Por perdidos que parezcan Los miramos como candidatos Como instrumentos útiles Hay que mirar al cielo Para después mirar a los hombres Con el lente de Dios Y poder ver lo que Dios proyecta En los pecadores Que el mundo y la religión desprecian Y lo séptimo Que viene de arriba Por lo cual Hay que poner Los ojos arriba Es la visión Del cielo Para tu vida Y para tus generaciones Como pastor La gente siempre Le pregunta a uno ¿Cuál es mi destino Profético? ¿Qué debo hacer Con mi vida? ¿Para qué he nacido? ¿Y sabes por qué No descubres El objetivo de tu vida? Porque estás mirando Todos los caminos Terrenales A ver cuál coges Sabiendo Que arriba está El que hizo el plan Si lo miras a él Te voy a decir A veces te dice Hacia dónde ir I'm going to tell you Sometimes He'll tell you He'll tell you Where to go Pero generalmente Tú lo miras Y él no te dice A dónde ir Él te dice El siguiente paso Y después el otro Pero Pastor Pero por qué Dios no me dice Hacia dónde me lleva Pastor Pastor Pero You may Ask ¿Por qué ¿Cómo encontrar El propósito De Dios Para mi vida? ¿Cómo encontrar El propósito De Dios Para mi vida? Mirando arriba De arriba Es que me dicen ¿Por qué está escrito En el Salmo? En tu libro Estuvo escrito Todo lo que Después de mí Fue formado Así que habla Con el que Tiene el libro Y él te revelará El camino Y él te dirá Qué hacer Y el mismo Que te revele El camino Abrirá Las puertas Necesarias Cerrará Las puertas Innecesarias Y pagará Por todo Lo que Cueste El que Tú llegues Donde Él te Quiere Llevar Y pagará Por todo Lo que Cueste Donde Él te Quiere Llevar Y Allí Están Nuestras Generaciones Para los Que somos Padres Tenemos Una gran Responsabilidad Nos traemos A los Hijos Para que Vivan Simplemente Tenemos La obligación De enrutarlos En el camino De Dios Para ellos Pero Cómo Puedo Conducir A un Hijo Si yo Mimo No sé Para dónde Voy Como Un Hijo Puede Encontrar Seguridad En Mi Consejo Si Él Ve Que Yo No Sé Hacia Dónde Me Dirijo Para dirigir Tu Vida Mira Arriba Y Cuando Vengan Tus Hijos Tienes Que Mirar Más Porque Ahora Serás Tú Y Serán Ellos Quienes Quieren Saber El Camino Y Si Tú No Tienes La Voz De Dirección Para Tus Hijos El Diablo Les Dará El GPS Del Infierno Para Que Se Pierdan De Lo Que Dios Les Ha Preparado Hay que poner Los ojos Arriba No Abajo Todo El Mundo Está Buscando Que Sus Hijos Sean Los Mejores Profesionales En La Tierra Y eso Foco A Mis Hijos A Donde Dios Los Quiere Llevar Poner Los Ojos Arriba Donde Está Cristo Dentro De Todas Las Enseñanzas Que Nos Está Dejando Esta Pandemia Una De Ellos Es La Futilidad O Lo 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 El Poco Valor Que Tienen Las Cosas Materiales Miren El Poco Valor Que Tiene Lo Terrenal Llenar Un Closet De Una Ropa Que Ya No Tenemos Un Lugar Para Lucirla Comprar Un Carro Para Que Nos Lleve Donde No Nos Deja Ir La Cuarentena Tener Un Hermano Que Tarde O Temprano La Comenzamos A Ver Como Una Cárcel Son Cosas Importantes Pero No Tienen Un Real Valor En La Eternidad Fuera De Los Propósitos De Dios Eso No Sirve Para Nada Porque Ni La Ropa Te La Llevas Al Cielo Ni El Carro Te Lleva Al Cielo Ni La Casa Te Asegura La Vida Eterna Todo Esto Puede Ser Útil Si Conocen Los Propósitos Del Cielo Con Tu Vida Es Por Eso Que Debemos Poner La Mira En Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado En Lugares Celestiales Allí Con Él Estamos Nosotros Sentados Con Él Mirando El Mundo Con Los Ojos De Dios Mirando Desde Arriba Las Cosas De Abajo Pero Ahora Con El Lente De La Fe Del Poder De La Victoria Absoluta De Lo Eterno Termino Mi Enseñanza De Hoy Eccles Ecclesiastes 8 15 17 Ecclesiastes Chapter 8 Verses 15 17 Por Tanto Alabé Yo La Alegría Que No Tiene El Hombre Bien Debajo Del Sol Sino Que Coma Y Beba Y Se Alegre Y Que Esto Le Quede De Su Trabajo De De Su Vida Que Dios Le Concede Debajo Del Sol Yo Pues Dediqué Mi Corazón A Conocer Sabiduría Y A Ver La Faena Que Se Hace Sobre La Tierra Porque Hay Quien Ni De Noche Ni De Día Besueño En Sus Ojos Y He Visto Todas Las Obras De Dios Que El Hombre No Puede Alcanzar La Obra Que Debajo Del Sol Se Hace Por Mucho Que Trabaje El Hombre Buscándola No La Hallará Aunque Diga El Sabio Que La Conoce No Por Eso Podría Alcanzarla Debajo Del Sol Todo Es Pasajero Y Por Más Que Gastes Tu Vida Y No Tengas Tiempo Ni De Dormir Para Obtener Cosas En La Tierra Nada De Eso Te Llenará Todo Lo Que Consigas Te Esclavizará Y Y Al Final Nada De Eso Te Lo Llevas Arriba Que Es Para Donde Supuestamente Vas Hay Que Vivir Más Livianos Mirando Las Cosas De Arriba Y Las Terrenales Las Que Necesitemos Sin Un Gran Apego Porque Al Final No Son Necesarias Para Lo Que Estamos Haciendo En La Tierra Yo Quiero Un Teléfono Lo Necesito Para Mi Trabajo Pero Sabes Sin Teléfono Se Va Al Cielo Mucha Gente Se Vó Al Cielo Cuando No Había Celular Y Hay Gente Que Se Suicida Porque El Celular Se Le Perdió Muchachos Hay Muchachos Que Se Suicidado Porque El Papá No Les Compró Un Celular Es El Resultado De Una Generación Que Mira Abajo Pero Necesitamos Mirar Arriba Dios Te Quiere Mirando Lo Alto Solo Los Grandes Miran Hacia Arriba Buscando Algo Más Grande Que Conquistar Quiero Hacer En Esta Noche Una Declaración Profética Contigo Una Declaración Profética Que Cambie El Sentido De La Mirada De Tu Alma No Quiero Que Te Vaya De 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 Servicio Diciendo No Voy A Buscar Nada Terrenal Solo Antes De Buscar Lo Terrenal Mira Arriba Mira Arriba Y Después De Mirar Arriba Con El Lente De Arriba Mira Abajo Y Mira Si Eso Que Ves Abajo Sirve Y No Se Opone A Los Propósitos De Arriba Creo Que Así De Sencillo Es El Secreto De La Felicidad No Se Trata De Tener Mucho Se Trata De Tener Lo Necesario Para Llegar A Donde Dios No Este Esperando Levanta Tu Ojitos Dile Padre Mio Bendíceme Habla Habla Con Enseñame A Buscar Las Cosas De Arriba Limpia Mi Mente De Tanto Materialismo De Tantas Cosas Que Se Han Hecho Prioritarias Cuando En Verdad Sin Ellos Puedo Vivir Perdóname Padre Por Descuidarlo Verdaderamente Importante Por Lo Terrenal Por No No After What Was Really Important Instead Of Looking After Oh Padre Oh Bendíceme Señor Levanta Tus Manos Y Repite Conmigo Esta Declaración Profética Yo La Hago En Español Tú La Haces En In In Soy Un Hijo Del Dios Del Cielo He Nacido De Nuevo Por El Espíritu Santo He Sido Trasladado Al Reino De Su Amado Hijo Estoy Sentado En Lugares Celestiales Con Cristo Por Eso Hoy Declaro Alzo Mis Ojos Al Cielo Para Adorar A Mi Padre En Espíritu Y Verdad Alzo Mis Ojos Al Cielo Para Recibir La Santidad Que Solo El Espíritu Santo Puede Formar En Mí Alzo Mis Ojos Al Cielo Para Ser Investido De Poder De Lo Alto Mientras Hago Prodigios Maravillas Y Señales En Fe Alzo Mis Ojos Al Cielo Y Dios Derrama De Su Amor Y Su Misericordia Para Dispensar A Otros De Todo Lo Que Dios Me Da Alzo Mis Ojos Al Cielo Y Como Un Viento Recio Soy Avivado Por La Llenura Del Espíritu Santo Alzo Mis Ojos Al Cielo Y Soy Enviado Capacitado Respaldado Para Para Rescatar Almas Que Van Al Infierno Alzo Mis Ojos Al Cielo Y Recibo La Visión Del Diseño Divino Para Mi Vida Y Para Los Míos Yo Declaro En Este Día Las Cosas Terrenales Son Pasajeras No Perderé El Enfoque De Mi Eternidad Levanto Mis Ojos Al Cielo Donde Está Cristo A La Diestra Del Padre Y Allí Me Siento A Su Lado Para Ver Mi Vida Con El Lente De Mi Dios Dale Gracias Al Señor Dile Gracias Padre Dile Gracias Padre Gracias Limpia Mi Mente Y Limpia Mi Mirada Padre Ayúdame A Reenfocar Mi Vida Hacia Lo Eterno Hacia Lo Que Verdaderamente Tiene Valor En El Nombre Poderoso De Jesús Soy Sanado En Mi Interior Oh Tu Palabra Dice Que Si El Ojo Es Puro Todo El Cuerpo Es Puro Enseñame A mirar Las Cosas De Levanta Tus Manos Adora Tu Dios Adora Tu Dios Oh Gracias Padre Gracias Espíritu De Dios Oh Si Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Dale Gracias Adorale 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 Mi Almas Se Lleva Hacia Arriba Donde Esta Dios En Su Trono Levanto Mis Ojos Al Cielo De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Almas Se Lleva Hacia Arriba Donde Esta Dios En Su Trono Lo Que Esta Tierra Me Ofrece No Lleva Ni No Permanece Levanto Mis Ojos Al Cielo De Donde Vendrá Mi Socorro Dulce Presencia Que Fluye De Coraz Si Señor De Tu Presencia Viene Nuestra Paz Toda Llenura Viene De Tis Señor Gracias Padre Oh El Trono De Tu Gracias Allí Viene Todo Padre Si Allí Viene Todo Padre Oh Gracias Padre Gloria De Gracias Padre Celestial Gracias Padre Celestial Gracias Padre Por Tu Presencia Alzamos Nuestros Ojos Al Cielo Para Encontrar De Ti Señor Encontrarte A Ti Todo Lo Tuyo Purifica Nuestra Mirada Refina Nuestra Nuestra Haz Nos Más Puros Padre Para Enfocarnos A Ti Enfocarnos En Tu Gloria Para Que Todo Lo Terrenal Pierda La Importancia Que Le Hemos Dado Y Nuestro Énfasis Sea En Lo Eterno Y Entonces Lo Terrenal Será Una Añadidura Que Tú Sumarás A Nuestra Vida Para Tus Propósitos Gracias Padre Por Limpiarme Gracias Por Purificar Mi Vida Gracias Por Llevarme A Nuevos Niveles Gracias Por Hacerme Depender De Ti De Lo Tuyo En El Nombre Poderoso De Jesús Tu Te Do Gracias Padre Gracias Padre Adória 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 Subdória Eu Lo creo padre, yo lo creo padre, yo sé que estás tocando vida, yo sé que estás tocando vida, gracias padre, sé que estás tocando vida, sé que estás cambiando tu iglesia, cambiando nuestra vida padre, transformándonos, llevándonos a un nuevo nivel padre, yo sé que lo estás haciendo, o estás usando este tiempo difícil padre, para cambiar nuestra vida padre, gracias padre, gracias Señor, oh gracias Señor, gracias Padre, gloria a Dios, el Espíritu Santo está sobre ti, está llevándote a nuevos niveles, no desprecies la palabra que te refina, que te cambia, que te hace apto para recibir la gloria, que Dios ha destinado para ti, te bendigo hijo, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo todo lo que haces, te espero en la oración mañana a las 6 y 30, el sábado a las 7, los jóvenes por Instagram, y el domingo, para nuestra Santa Cena, a las 11 en punto, les amo, les bendigo, feliz noche para todos. Have a wonderful night.